Y hay un puente ¿Un puente de qué? Puente de todo Un día festivo o algo Ah, no, estoy siempre pensando en lo mismo Ahora viene, ¿no? En la primera semana Voy a poner las bombillas Bueno, yo voy a medir lo que tardáis, ¿vale? O sea, no es lo mismo tirarse 3 años para hacer circuito que tardar 3 segundos Entonces vamos a medir lo que tarda cada uno Presión Os cuento Os cuento la presión que tenía el hombre este del año pasado de la tienda, ¿no? Una tienda Una tienda de práctica Tienes que trabajar, si no trabajas, tú sabes La niña no come Uno Dos Y otro aquí Luego ahí ¿Estáis viendo? No, es que ahora lo voy a tener que hacer ustedes Y lo voy a tener que hacer no lento Porque lento lo hace cualquiera Lento lo hago hasta yo Otro aquí Aquí me he equivocado Otro aquí Otro de esta aquí No, no Ahora no Ahora empezáis ustedes Otro aquí Yo no sé lo que va a hacer esto Me lo imagino más o menos, pero Y otro aquí Uno de dos aquí, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí Así Y lo voy a poner un poquito para acá Y ahora es cuando monta el follón Y lo voy a poner aquí pero le pasa el ratón bueno aquí hay un montón de cosas que no valen para nada pero bueno veremos a ver lo que hace esto algo hará espero no hacerlo ahora no, no, dejadlo que luego nos vamos a cronometrar voy a poner un cronómetro que es más divertido hombre, lo mismo hace las cosas sin tiempo si tiene todo el tiempo del mundo no, 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 vamos a empezar a ir de cero a ver quién lo hace mejor que yo y además voy a empezar hombre, digo, ahora voy a enterar todo lo que haga a partir de que empiece el ejercicio está justificado repito, lo estoy grabando está justificado por el juego entonces yo voy a empezar a hacer cosas vale no sé si me entiende lo que quiero decir pero ahora lo vais a entender cuando empiece ya, ya, ahora lo va a entender hay mutante, bueno ya sabéis lo que pasa si hay mutante y hay, bueno hay que hacer el juego lo más real posible ¿no? ¿sí o no? y hay mutante pues yo que sé y lo que hay escondido en el dexto que no sabemos lo que es ustedes vais a atravesar la valla cuando atraveséis la valla no, ustedes 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 pueden atacar lo mismo hemos hecho el examen del tema 3 ¿no? lo vamos a hacer ya no, el tema 3 mañana lo vamos a repasar y el viernes lo podemos hacer venga esto que hace esto hace algo ¿no? a ver pone C, E y F espérate que esto está mal estoy bien aquí muy bien muy bien ¿qué? ¿qué? ¿qué hacemos? si no enciende la bombilla ¿qué? vamos a ver ¿qué? para completar el circuito el circuito se ha desconectado y ahora si pulsas ¡ay! aquí os ha cerrado la vida Mohamed si yo apago este este circuito esto está desconectado ¿vale? ¿qué o no? primero está abierto porque está abierto lo tengo que cerrar y luego ya puedo empezar a encender algo de esta forma se enciende muy poquito porque la pila es que es música en el ejercicio o sea en la realidad había que poner una pila más grande pero es que no tenéis pilas más grandes ¿qué hacemos? ¿sí tenéis pilas? vea ahora sí ¡pum! ah, es que me he cargado este no, no, no ahora me caza no, no porque no voy a activar ese voy a activar este ahora tengo que darle al otro y no puedo vale, vale quieto, quieto quieto o sea que hay que arreglarlo esto no funciona claro está uno cargándose digo mutante y el otro y el otro tiene que pulsar el botón necesitamos dos para pulsar el botón para que funcione algo ¿entonces qué hacemos? pues nos cargamos esto y yo sé que le pasa al ratón me repito lo que ocurra a partir de cuando tenga que hacer ejercicio yo lo siento pero está justificado ¿vale? ahora sí bueno por aquí pasa poco está casi todo ahí ¡pum! ya me lo cargas bueno, ya puedo empezar espérate que va